En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios creador de todas las cosas, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. Verás cosas más grandes todavía. Y agregó, que aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esta profecía que lanza Jesús a Natanael, en el contexto de lo que será el reconocimiento de toda la creación de Cristo como el Salvador del mundo, el que será exaltado a la diestra del Padre luego de su martirio en la cruz, cuando precisamente los ángeles de Dios desciendan a sostenerlo, a acompañarlo en esa agonía y en ese tránsito final, es una visión que nos confirma lo que hoy día la Iglesia celebra. Al hacer memoria de los arcángeles, nos recuerda que Dios ha dispuesto todas las cosas para que las cuidemos en su nombre. Y en esa economía salvífica, creó también a esos seres de luz para que nos cuidasen en todos nuestros caminos. Nos encomendamos a la intercesión de Miguel, Gabriel y Rafael, para que podamos también, en el hoy de nuestra historia, abrir los ojos para contemplar esas presencias de Dios que siempre nos cuidan, esas presencias de Dios que brillan, aún en medio de la naturaleza, de la creación, en lo más simple que a veces puede pasar inadvertido en nuestros ojos. Nos encomendamos a los arcángeles que nos cuidan, que nos protegen del mal, que nos ayudan a ser más sensibles al paso de Dios por nuestras vidas. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te habrá asumido uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de los arcángeles les bendiga y proteja aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.